El 20 de abril de 2021, en las instalaciones del Parque Dr. Sun Yat-Tsen, el excelentísimo embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de China-Taiwán, señor Jaime Chin Mugu, realizó ceremonia de entrega de becas a oficiales superiores y cadetes del Ejército de Nicaragua, seleccionados para realizar cursos en la República de China-Taiwán con el fin de fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre ambos países. El señor Jaime Chin Mugu expresó, 26 oficiales han estudiado en los estudios superiores militares en Taiwán, 14 cadetes. He estudiado en las academias, la academia militar de Taiwán. Este intercambio de estudios es una experiencia, experiencia de crecimiento, de enriquecimiento a nivel personal, a nivel académico, a nivel profesional. En representación del comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, General de Ejército Julio César Aviles Castillo, participó el segundo jefe de la Dirección de Personal y Cuadros, Coronel Infantería Lemi, Flavio Edwin Montoya Jarkín, y en sus palabras destacó. En nombre del Ejército de Nicaragua, nuestro más profundo agradecimiento a la República de China-Taiwán a través de su embajador y sus representantes acá en Nicaragua, por esta oportunidad de que nuestros oficiales se formen, que nuestros cadetes se formen en las escuelas militares de este maravilloso país. Durante la ceremonia participaron oficiales superiores del Ejército de Nicaragua, funcionarios de la Embajada de la República de China-Taiwán, agregados de defensa militares, navales y aéreos acreditados en la República de Nicaragua y cadetes de la República de China-Taiwán, quienes realizan curso en el Centro Superior de Estudios Militares, General de División José Dolores Estrada Vado.